para dar. Levante su mano a aquellos que dice, Pastor, yo me sané. No importa si fue ayer, hace un año, cinco, diez o los dieciséis años de ministerio, los milagros siempre son milagros. Amén. Levante su mano a aquel que dice, Pastor, yo quiero contarte testimonio. Ahí ya tenemos el primero. Vamos todavía. Vamos a ver qué pasó. Bendiciones, hijo. Dame retorno, por favor. Dios lo bendiga, Pastor. Bendiciones, Sergito. Aquí estamos con el hermano Horacio. Él congrega hace años aquí en la Casa del Alfarero. Está más que contento, más que gozoso por estar aquí en esta campaña. Y él tiene tres testimonios para contar, Pastor, de lo que hizo el señor en este tiempo. Él me contaba que su patrón, él trabaja en la construcción, y dice que su patrón tiene su hijo que dice que tú, ¿eh? Es el dueño de un country. Él me dice que el patrón es un dueño de un country. Y el hijo dice que en la camioneta tuvo un accidente, lo atropellaron y tuvo un accidente. Fue parar al hospital, ¿eh? Y fue parar, pero en mal estado. Dice que los médicos ya no le daban la vida ni nada. Dice que estaba prácticamente muerto, ya casi. Lo pusieron en terapia, los médicos no daban posibilidad. Dice que él habló con el patrón, dice que le dijo, confía en el señor. Yo voy a estar orando por él, por tu hijo. Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a hacer libre, Dios lo va a sanar. Le va a dar la vida. Y dice que pasaron los días, pasaron uno, dos días. Dice que después hablando con el patrón, dice que revivió, pastor. Dice que fue sano. Sano, 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 pastor. Dice que... ¡Aplábanle fuerte, vamos! ¡Aplábanle fuerte, señor! ¡Aleluya! ¿Qué más, hijo? Y dice que a raíz de todo, puede hablar con su patrón. Dice que Dios hizo un milagro financiero en él. Dice que el patrón le aumentó siete veces el sueldo, pastor. Señor, siete veces le multiplicó el salario al hermano aquí. Una bendición de Dios. Y luego me contaba también que una vecina, dice que tenía problemas en la vesícula. Dice que le habían encontrado cinco piedras en la vesícula. Y dice que él se puso a hablar con ella. Dice que oró por ella. Oró porque dice que le dolía mucho. Y bueno, dice que a través de la oración, del poder de la oración, dice que fue sana. Dice de la operación de vesícula. Dice que Dios la sanó, pastor. Completamente. ¿Quién hizo todos los milagros, hijo? Cristo, Cristo. ¡Dale un fuerte aplauso! Gracias, Padre, que reciba más y más bendición de parte del cielo. Y reciba mucho, pero mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hijo. ¡Vamos todavía! ¡Vamos con otro testimonio del poder de Dios! ¡Bendiciones, hija! ¡Bendiciones, hija! Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. ¡Bendiciones! Pastor, decía Juliana, ella está en la danza de la casa del alfarero. Y hace tiempo veníamos orando por un trabajo. Ella me decía, Vivi, quiero trabajar, no tengo trabajo. Le di un par de lugares donde ella vaya a ver algunos puntos. Y le dije, vamos a estar orando. El señor en su tiempo te va a dar el trabajo. Dice que ella hace un mes comenzó a trabajar en una panadería. Pero que ella trabaja, es franquera en la panadería. Pero que ella no dejó de buscar trabajo y no dejó de congregar. Ella ha seguido perseverando. La llamaron a otra entrevista hace unos días para trabajar en un restaurante en la zona de Lomas. Y dice que ella le dijo, yo tengo un problemita con los horarios. Porque yo congrego voy a una iglesia cristiana. Y dice que la chica que la entrevistó le dijo, no te hagas problema, que eso lo podemos solucionar. Para la gloria de Dios, mañana empieza a trabajar, pastor. ¡Vamos todavía! ¿Quién te dio el trabajo, hija? ¡Cristo! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Gracias, padre! Y que siga derramando trabajo y bendición para todos. En el nombre de Jesús, amen. ¡Amén! ¡Gracias! ¡Vamos! Ese es un milagro fresquito que vino el trabajo. ¡Vamos, mi hijo! ¡Bendiciones! Pastor, bendiciones. Acá estoy con el hermano que me cuenta un testimonio poderoso de liberación. Hace un año... El policía, ¿no? ¡Amén! Bien, ahora cuando voy para cuidar a los ángeles, vos también, prepárate, ¿eh? Me cuentan, hermano, que para la gloria de Dios, hace un año conoce al Señor y conoció la casa del alfarero hace un año. Conclusión que él quería ser libre de los vicios, de la marihuana, de la cocaína, del alcohol. Y iba la católica, iba la umbanda, a diferentes lugares y no podía ser libre. Para la gloria de Dios, hace un año conoció al Evangelio, conoció la gracia del alfarero. Fue libre de los vicios, fue libre del alcohol, todo. Se bautizó, hoy está firme, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Vamos todavía, hijo! ¡Estás feliz! Muy feliz, muy feliz. Agradecido a la casa del alfarero por todo lo que hicieron. ¡Qué bueno, hijo! ¿Quién te esperó? ¡Cristo! ¡Qué! Un fuerte aplauso, gracias, la Padre, tu hija, el liderado, bendecido, tu historia, el reto. ¡Bendecidame la ley! ¡Bendecidame la ley! ¡Vamos! ¡Bendiciones, hijo! ¡Bendiciones, pastor! Acá estoy con el hermano Emanuel, le quiero dar testimonio de la gloria de Dios. Dice que él se dispuso, salió de su casa, dice que fue a cruzar una avenida. Y venía una serie de vehículos, él miró, observó, respetó que pasen estos vehículos y decidió cruzar la calle. Cuando cruza la calle, dice que venía una moto que no sabía de dónde salió. Una moto de alta cilindrada y lo atropella. Dice que lo tiró, lo expulsó de la avenida, cayó y dice, me vi la muerte. Dice, pero me toqué todo el cuerpo y no tenía nada, no estaba fracturado, no estaba lastimado. Él puede dar la gloria de Dios, que la cobertura de la sangre de Cristo lo protegió, lo guardó. Y hoy quiere darle la gloria al Señor y dar testimonio de la protección. ¿Quién te protegió, hijo? El Señor Jesús. ¡Ten un buen abrazo al Señor! ¡Gracias, Padre, que reciba más y más de Dios, en el nombre 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 de Dios. ¡Gracias, Padre, que reciba más y más de Dios! ¡Gracias, Padre, que reciba más y más de Dios! ¡Gracias, Padre, que reciba más y más de Dios, en el nombre 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 de Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo el Señor! Cierre los ojos, hijo. Padre, damos gracias por todos los milagros concedidos, Señor. Siempre le diremos al mundo que simplemente yo y la pastora somos una herramienta en sus manos. La gloria siempre será para usted. Y gracias por todos los milagros que va a derramar en estas cinco noches que restan. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al lado de los milagros. ¡Vamos todavía! Yo tengo un testimonio. Escuche, voy a dar el mío también. Porque fue hoy. Se me rompió la camioneta mía que uso acá en Estados Unidos. Que Dios me la dio hace poco. Una camioneta más o menos nueva, bastante nueva. Se rompió la transmisión. Se rompió todo. Digo, esa camioneta tan demoniada. La pata del motor. Yo no sé de qué demonio había metido ahí. Yo la llevé donde la compré. Le digo, mira, esa camioneta está rota, hermano. Toda, todo no funciona. Dijeron, bueno, vamos a ver lo que le va a costar. Dice, no sé, valía como 30 mil dólares. El arreglo. El arreglo. Yo no voy a pagar. El hombre, el señor, tengo un dios que él se va a encargar. La dejé hace como dos semanas. Hoy me llamaron. La fui a buscar. Le digo, sí, a ver, ¿cuánto es? Porque acá tenemos que arreglar el tema del dinero. No, 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 señor. Ya está todo pago. La garantía se hizo cargo de todo. Tiene la camioneta nueva. ¿Cuánto es el aplauso de fuerte? El milagro de la campaña. ¡Aplauso de fuerte! ¡El acto listo! ¿Cuántos saben que Dios le va a dar todo nuevo en esta campaña? ¿Tiene feo o no? Levántalo mal. Yo quiero que la ofrenda, el Dimo de esta noche, pida remodelar. Cambio. No va a pedir cambio de... No, cambio de marido. No, marido sea. Cambio de vehículo. Cambio de departamento. Cambio de trabajo. Cambio de casa. Porque Dios se lo va a dar. A mí se lo va a dar a usted. Se lo va a dar a gran. Digo, adicen a mí. ¿Tiene feo o no? Levanta la mano que tiene fe. Muy bien. Póngase de pie los que tienen fe y van a tomar esa palabra. Van a remodelar todo. Van a cambiar todo. ¿Va a haber? Va a cambiar auto. Va a cambiar moto.